Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Es Jesús, es Jesús, es el hombre que murió por mi la cruz Es Jesús, es Jesús, es el hombre que murió por mi la cruz Yo tengo una madre que me ama, me ama, me ama Yo tengo una madre que me ama, la madre de Jesús Es María, es María, es María, la madre de Jesús Es María, es María, es María, la madre de Jesús Te saludamos, madrecita linda Tú que siempre nos intercedas Dame, dame, dame Este es un mambo sencillito, pero con mucho sabor Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Mi joven son hermanos y hermanas Yo sé que ya ni me cobaja esta verdad Pero Dios ha dicho en su palabra Donde quiera que haya uno, dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy en medio, dice el Señor Pero no habemos tres, sino habemos una gran multitud Mis hermanos, es por eso Mi joven son verdad, con salas Porque el lujman Jesucristo En espíritu y en verdad Quizás la la clonde personalmente, verdad Pero a través de la presencia de Dios Podemos sentirlo De que sí, Él está en medio nuestro Así que no cabe duda de que estamos solos O es de que estamos acá porque tenemos tiempo, no Estamos acá porque Dios así lo ha querido Su grandeza y misericordia Es grande con cada uno de nosotros Como sus hijos A pesar de que somos pecadores, verdad Pero a Dios no le importa eso Y yo creo que es algo que nos da